Tío Mil millones de galaxias regresar En la zona puerta espera sabe de un lugar Un cuerpo elevado a infinitesimal El estado pleno hacia donde viajar Mundo sin conexos tratar de alcanzar Novedad pasada, vieja realidad Puertas de misterio para atravesar Gallos que nos duelen, alegría que te hace llorar Un viaje invisible donde todo va Nada fue mañana, ¿quién lo esperará? Única pregunta, voy a contestar En la misma casa aún por llegar Corro hacia ese encuentro dentro y a gritar Un segundo leve de verdad Carga programada e instantánea Generación vieja y dejar de viajar Dioses aburridos y vueltas arras Tiempo incorruptible que se parará Nexo de energía que no fluye ya Habitación fría donde imaginar Las mismas que aparcan la totalidad Quédate a mi lado, quiero descansar Solo estoy contigo, solo y nadie más Un camino de mi casa y un hambre morado Ábreme los ojos como fue capaz Sonido de energía